Bien, la verdad estamos trabajando con mucha disposición, con mucha ilusión y enfocados en el objetivo que es Charlo. Pues Charlo es un peleador que tiene muchas, ¿cómo te dirías? Una pelea que a mí se me hace más mediática, es un gran peleador. Charlo nos venía buscando desde que nosotros estábamos en las 150 libras, desde que estábamos peleando como campeones en las 54. Se hizo campeón y nosotros tomamos los riesgos de subir divisiones, pero siempre fue una pelea sonada y en la cual yo siempre lo mencioné. Siempre lo estuve mencionando Charlo y Charlo y ahora que estamos con PBC, pues se dio la pelea. Pues yo creo que cuando tienes buena relación con los promotores, cuando tienes un equipo responsable, cuando tienes un boxeador responsable que no queda mal en las peleas, yo creo que tienes las puertas abiertas en donde quiera. Nosotros ya habíamos hecho una pelea con PBC cuando negociamos lo de plan. Después se nos acabó el contrato acá también con Match Room, del acuerdo que teníamos de peleas y pues vimos más viable trabajar con PBC porque hay peleadores a los cuales nosotros nos podemos enfrentar. Es muy probable, ¿por qué? Porque los dos son del mismo promotor, estamos ahorita trabajando con PBC y pues nosotros vamos a buscar lo mejor para Saúl y estando también con PBC, con Alheimen, es más fácil de negociar ese tipo de peleas. Pues sí, se puede dar, se podría dar, como te digo, son peleas que a veces tardan en darse, hay veces que nunca se dan, como la de Golokin que tardó cuatro o cinco años y al final se hicieron tres, a lo mejor con Benavides pasa lo mismo. Pero pues están en la línea también. Pues cláusula no hubo, si haya habido cláusula la hayamos hecho nosotros válida. Sí, nosotros estamos también enfocados en alguna, de a pelear con Bivol, pero en las 175 libras no. Creo que nosotros damos ventaja en ese peso. Saúl viene desde Welter, viene desde Super Welter, 60, entonces creo que subirlo ya de peso en las 175 libras no nos dio muy buen resultado con Bivol. Creo que damos un tanto de ventaja. Si él quiere bajar a 68, como lo ha dicho, pues nosotros estamos listos. Pues se siente uno orgulloso, se siente uno con la responsabilidad de seguir demostrando que hay capacidad. Como te digo, las peleas es deporte, se gana, se pierde, se vienen derrotas por muchas circunstancias porque también el rival cuenta, también ellos trabajan. Hay veces que se pierden peleas, se ganan, pero pues lo importante es seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir demostrando que en México surgen boxeadores y también surgen entrenadores buenos. Pues fíjate, los que saben y los que trabajan saben del trabajo que ha hecho uno. Cuenta mucho tu peleador, tener un peleador desde los 13 años y más que nada que te obedezca y que tengas una buena escuela de boxeo te da la oportunidad de poder hacer bien las cosas, hacer una buena carrera y creo que si se llega a dar esa pelea va a ser una pelea de mucho cerebro por parte de los dos equipos. ¿Qué le diría? Pues que siga igual o que siga trabajando de la misma manera. Creo que trabajando y cuando te ilusiona, cuando te gusta lo que haces, viene de la mano el aprendizaje, te gusta aprender, te gusta dedicarte a tu trabajo y creo que hay Eddie Reynoso para rato. Vamos a seguir trabajando y seguir haciendo campeones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!